Hola, ¿cómo están? Reciban un cordial saludo de nueva cuenta. Aquí traiéndoles un poquito de contenido. Este fin de semana estuvimos por allá en la rumorosa Baja California y venimos a este restaurante que se llama Dulce Altura. Es un restaurante panadería y la verdad que me asombró, ¿no? La cantidad de personas que visitan este lugar. Me comentan que los fines de semana es muy común ver tanta afluencia de personas viniendo a degustar de algún platillo y también, pues, lo que pasa es que me comentaban que cuando Reción inició este negocio, inició en panadería, en lo que es la panadería, pero después le incluyeron lo que fue el restaurante. Aquí estos cake cakes se llaman ovnis, estos caterrestres o ovnis, ¿no? Y aquí está el desayuno, lo que desayunamos, algo sabroso, rico, la verdad, muy bien, muy buen saborcito y sobre todo que me gustó mucho el servicio de los meseros que se esmeraron. ¿Qué le gustaría? Un desayuno. ¿Un desayuno dura? ¿Los huevos como los que se ve, caballero? ¿Revueltos o estrellados? Revueltos. Iván, caballero, pasé, revuelve. ¿Señorita? Y los ovnis aquí están. ¿Saben que se comenta que en La Rumorosa hay varios avistamientos ovnis y que, pues, han pasado algunos eventos por ahí que, pues, ha hecho que mucha gente los voltee a ver y hasta una calle que está ahí en La Rumorosa, se llama Jaime Maussan, esa calle que la iban a condicionar, pero creo que hubo algún detallito por ahí donde no llegó a ocurrir, pero bueno, esta es la idea de poner estos ovnis aquí en dulce altura y estamos dando un recorrido por lo que es la panadería. ¿Saben qué? Déjenme decirles que el pan está muy rico. Yo creo que la forma de elaborar este pan, pues, tiene mucho que ver con lo que es la masa, ¿no? Muy bien elaboradita. Estaba viendo las filas impresionantes, como lo pueden ver aquí. Tres cajeras y una persona por ahí como que es la que está a la mano izquierda, como es la encargada, que le van dando fluidez a las personas que van a pagar su pan ahí en la caja registradora. Y hay una impresionante, amplia variedad de pan, muy rico. Ahí donde acaban de ver ahorita en las ventanas, pues, son los muchachos que están haciendo el pan, aquí como ustedes lo pueden ver. Y ustedes pueden apreciar la forma de hacer, ¿no? De fabricar o de elaborar, más que nada, este pan. Este muchacho que está aquí a mano izquierda, por ahí, aquí está, mire, nos está saludando porque le llamó la atención que venía yo grabando porque es un lugar que, pues, sí o sí debes de visitar. Si tú no vas a consumir en el restaurante, no hay problema, ¿eh? Tú puedes entrar directamente a la panadería y comprar tu pan. Y, básicamente, recuerden que antes estaba otro lugar, ¿no? Que era muy famoso, que decían, si vas a La Rumorosa y no compras pan o no traes pan de La Rumorosa, pues, haz de cuenta que no gustas a La Rumorosa. Y en este lugar, igual, las piezas de pan están desde 20 pesos a 25 y de ahí en adelante, más o menos. Y, a decir verdad, pues, yo casi pano como ahorita, ¿no? Básicamente, entonces, no sé exactamente si está caro o si está barato, pero, pues, en cuatro piezas ya son 100 pesos, ¿no? En cuestión de nuestro México, para la gente que está en otro país, que a veces mira los videos y que nos mandan por ahí sus mensajes. Miren la afluencia de personas y, en realidad, sí es una atención muy rápida, ¿eh? Muy rápida, aquí está este muchacho atendiendo a la gente y, sobre todo, que si no encuentras la pieza ahí, ellos buscan la manera de sacar el carrito otra vez con nuevas charolas calientitos. Así es que, si ustedes van a La Rumorosa, Baja California, en Tecate, pues, comentarles que pueden llegar aquí a Dulce Altura. Si no van a llegar a comer, no pasa nada, ustedes lleguen por su pan y está riquísimo. Espero que les haya gustado este pequeño y corto contenido. Les mando un gran saludo y hasta la próxima. Un abrazo, gracias y ahí visiten La Rumorosa, Baja California.